Hola, soy Renzi Comper y a continuación los news de entretenimiento aquí en www.boxmoop.com, tu televisión online. Bienvenidos. Mónica Jaramillo, presentadora del canal Caracol espera su primer hijo. La encargada de dar esta buena noticia fue la presentadora Mabel Lara, quien publicó en sus redes sociales una foto junto a su compañera de set. Recordemos que Mónica Jaramillo fue representante de Antioquia en el concurso nacional de la belleza, donde obtuvo primera princesa. Estaremos muy pendientes y le queremos mandar muchas felicidades a Mónica en su nuevo rol como mamá. La película colombiana El abrazo de la serpiente sigue cosechando éxitos a nivel internacional. Esta vez fue escogida como mejor película en el Festival de Mar del Plata. Antonio Bolívar, protagonista del film, recibió el máximo galardón El Astor de Oro en la clausura de la edición 30 del Festival Argentino. La cinta ganadora del director Ciro Guerra sigue la vida del chamán Caramacate, último sobreviviente de su tribu, y sus dos exploradores que, separados por 40 años de diferencia, lo empujan a recorrer el Amazonas en busca de una planta sagrada que podría curar sus males. Este ha sido un excelente año para el cine en nuestro país. Por otro lado, hayan en Londres un cortometraje de Disney extraviado hace 87 años. Se le había perdido el rastro en los años de 1920 y fue hallado recientemente en los archivos del British Films Institute. El film de seis minutos, titulado Cascabeles del Trineo, está protagonizado por un precursor de Mickey Mouse y será reestrenado mundialmente el 12 de diciembre en Londres, 87 años después de que fuera proyectada por última vez en 1928. Falleció el creador de Batimóvil y el auto fantástico George Barris. El hombre que diseñó y construyó automóviles popularizados en series de televisión como Batman, murió a sus 89 años en su casa mientras dormía, según anunció su hijo Brett Barris a través de su cuenta de Facebook. Y hasta aquí los news de entretenimiento en www.boxmoop.com, tu televisión online. No se les olvide seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Canal Box Moop. También no se te olvide que si tienes algún evento, escríbenos a info.boxmoop.com y estaremos pendientes para hacer el cubrimiento respectivo. Soy Renzi Comper, chao.